Buenos días, soy Elena de ADEAS HR y os presento un vacante para una empresa farmacéutica que precisa incorporar en sus oficinas de GABA un analista de datos. Es imprescindible aportar al menos 5 años de experiencia en una posición similar en análisis de datos en el área comercial o marketing, grado en estadística o similar y un alto nivel de catalán. Si cumples todos los requisitos y consideras que tu perfil podría encajar con este vacante, no dudes en enviarme tu currículum a astacoa.com o aplicar a través de nuestra página web adeshr.com. Gracias.